¿Qué es la inquietud de los vecinos? La ruta 10, atrás del monumento de Quemú-Quemú, es un camino muy transitado y que la gente tenía que dar toda una vuelta con los equipos y eso, y le era mucho trastorno y eso, y bueno, ellos dispusieron algunos fondos, nosotros también, para poder solucionarlo, y la verdad que en el transcurso de 30 días, un camino que hace años que no se podía hacer, lo resolvimos. Estos trabajos demandaron un alteo sobre el camino con extracción lateral en una extensión lineal de mil metros y se movieron alrededor de 6.000 metros cúbicos de material. Y conforme a estos trabajos, pudimos elevar el nivel del camino para justamente evitar que con periodos abundantes de lluvia, estas vías se cortaran. Así que sí, el ida y vuelta con el municipio siempre fue excelente.